Si veinte años no es nada, diez años que podrán ser, sabe bien lo que vivimos Por eso y todo lo que fuimos, más lo que falta por hacer, quiero que sigas conmigo Es cierto que todo cambia como dice una canción Pero a mí me dice tu mirada que el tiempo no pasó Ya sé que manda el destino, él dice dónde hay que ir Pero déjame pasar contigo lo que falta por vivir Yo le pido a Yeman ya, para que siga la luz Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Para que siga la luz, alumbrando desde el cielo Por los caminos que el tiempo, los invito a pasear y los ojos de nuestros hijos Por todo lo que aprendimos y todo lo que vendrá Siempre voy a estar contigo, siempre te voy a tocar Ya sé que manda el destino, él dice lo que hay que ver Pero déjame pasar contigo lo que falta por hacer Yo le pido a Yeman ya, para que siga la luz Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Para que siga la luz, alumbrando desde el cielo Yo le pido a Yeman ya, doy toda mi ofrenda al mar Para que siga la luz, prendo mi vela en la arena Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Para que siga la luz, alumbrando desde el cielo Yo le pido a Yeman ya, doy toda mi ofrenda al mar Para que siga la luz, prendo mi vela en la arena Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Yo le pido a Yeman ya, doy toda mi ofrenda al mar Para que siga la luz, prendo mi vela en la arena Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Para que siga la luz Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero Yo le pido a Yeman ya, que baje para el 2 de febrero